Música Hola, mi nombre es Fernando Barragán y me encuentro en la granja Bicola Biosegura del Oasis. Hoy se va a realizar la vacunación de un lote de aves de 15 semanas de edad, así que les voy a mostrar el procedimiento que se debe llevar a cabo y el correcto manejo para una adecuada vacunación. Música Para la vacunación vía ocular tenemos el virus y el diluyente, en el cual se mezclan y se obtiene una solución. Esta solución debe ir siempre en cadena de frío. ¿Por qué? Porque como es un virus vivo, tiende a destruirse con la calor o con la acción mecánica. Para la aplicación de la vacuna vía intramicular se utiliza una inyectadora semiautomática, la cual varía su dosis de acuerdo a la presentación de la vacuna. Música El primer paso a realizar es dividir el galpón en dos mitades, donde en una mitad se pasa la totalidad de las aves para que todas queden vacunadas. Para la aplicación de la vacuna se debe realizar de esta manera, teniendo en cuenta que la vacuna debe caer dentro del ojo. Teniendo las aves previamente encerradas, procedemos a la vacunación vía intramuscular de esta manera. Música Se debe tener en cuenta que la vacuna debe ser vía diagonal para no afectar ningún órgano del ave. Y es así como se realiza el proceso de vacunación vía intramuscular y vía ocular. Música